Hola a todos como están? Un nuevo video para el canal. Hoy les traigo una pequeña opinión referente a la obtención del camuflado poliatómico y orión. En realidad vale la pena es la pregunta que nos agobia en este momento, pues todo lo que conlleva a la realización de este ejercicio deriva en horas y horas de bajas de contrincantes y bajas de mi operador, ya que el proceso es bastante largo y el tiempo que cada uno debe tener debe ser el suficiente para dedicarse de lleno a hacer esta tarea. Para conseguir el oro es necesario completar los desafíos base del arma que conlleva el subir el nivel del arma y luego de esto debes completar todos los desafíos de oro de las armas en cada categoría, me refiero a fusiles, subfusiles, escopetas, pistolas, etc, etc, todo lo que conlleva con esta arma. Este poliatómico que estamos viendo para poderlo completar debe completar 51 desafíos de camuflaje de platino, que son tiros a larga distancia, el platino obviamente nos va a traer un poquitico más de trabajo porque hay que conseguir específicamente 51 armas y cuando ya vas en el promedio de armas pues se te comienza a complicar haciendo estos desafíos. Luego de que ya tenemos el platino de los 51 desafíos pasamos a la obtención del orión que se consigue realizando con cada categoría de armas con bajas a la cabeza y automáticamente será desbloqueado. Ahora bien miremos detenidamente cada uno de los camuflajes para poder dar una opinión personal de cada uno de ellos. Miremos detenidamente el oro, en realidad ese color es bastante sutil y pues no es mi predilecto. Se ve como oro pero no es un color que realmente a mí en lo personal me llame la atención, parece bastante común por todo lo que uno tiene que hacer pero pues hay otros oros en otros juegos que me ha parecido mucho más bonitos que este. Este camuflado de plata es uno de mis predilectos, me parece mi opinión personal bastante sobrio pero da un aspecto muy sutil que en verdad me gusta mucho. Esos tonos entre gris y negro me parece que se ve muy bonito y colocarle dos o tres accesorios o unas pegatinas quedaría bastante guapo bastante chulo que luciría muy pero muy bien. El polio atómico realmente si me deslumbró y creo que es uno de los más llamativos y bastante hermosos de ver. Me gusta bastante, me parece que se ve bastante guapo bastante chulo y creo que es un muy buen camuflado que tenemos. Respecto al segundo camuflado que le sigue de maestría que es el orión, es reactivo, se ve normal, es llamativo e indica que lograste cumplir la meta del desarrollador del juego pasando cada uno de los desafíos que trae este videojuego. Me parece muy bonito pero pues me gusta más el anterior, me parece que se ve más llamativo, más chulo y tiene mucha más gracia y simpatía. Los desafíos de estos camuflados a mi forma de ver fueron bastante fáciles de realizar en cuanto a la obtención del oro. Recuerda yo no me dedico a hacer streamer porque pues realmente tengo una vida totalmente diferente a esto. Lo hice dentro del tiempo que tenía y me pareció bastante fácil. Ya cuando llegamos a los desafíos de plata se me complica bastante porque realmente hay unas armas que son muy complicadas y es bastante difícil realizar estos tiros lejanos. Ya después de que logramos esos tiros lejanos, después de un buen tiempo de haberle dedicado, pues ya llegamos a este desafío de orión y desafío de polio atómico donde tenemos que realizar 25 bajas a la cabeza que me parecieron bastante fáciles en el mapa de Cheatman. Así que hay que aprovechar estas oportunidades. Ahora luego de toda esta trayectoria, mi opinión de los camuflados finales ¿Valen la pena? A veces se siente frustración, enfado y algo de estrés. A veces aburrido pero otras veces motivado. Lo ideal para que estos sentimientos nos lleguen es variar cada tanto que los mapas sean diferentes para que no se conviertan en una rutina. Para la gente normal es una pendejada estos camos, pero para los que nos gusta vale la pena cada minuto y creo que hace subir nuestro nivel en todas las formas de Call of Duty. Para ser honesto, farmear camuflaje no sirve para... pero esto despierta una ambición por el sentir de la realización de un objetivo. Así que si lo puedes hacer hazlo, no te compares en el tiempo con nadie, cada uno vive su momento como bien le parezca. Así que disfruta, vive, juega en la medida de tus posibilidades. Vas a lograrlo, nadie te lo va a celebrar, pero la realización de cada uno si no tiene precio. Inténtalo, al igual el costo más que el tiempo es lo que vas a tener. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao.